Ade, ajá, como dice cubanito 20-0-2 Ula-cala-cala, ula-cala-cala, ula-cala-cala Ay, 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 ula-cala-cala, ula-cala-cala, ula-cala-cala Ay, mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mujer, yo quiero que me mates Tremendoligo te buscaste, ¿sabes qué? Tienes el poder para asesinarme Solo con tus besos, mira, puedes conquistarme Y me vas a conquistar Oye, y tú puedes hacerlo Uuuuh Uuuuh, la cala, la cala, la cala, la cala Uuuuh, la cala, la cala Ay, 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 ay Uuuuh, la cala, la cala, la cala Uuuuh, la cala, la cala, la cala, la cala Ay, mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer Yo quiero que se sepa que soy tuyo, mi amor Y que te la dañe de mi corazón Y que por siempre contigo voy a estar Si me te matas, yo me dejo matar, mujer No deje el tiempo, se limite este precioso momento Y si te quieres quedar Es para hacerme feliz a la hora de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar Mátame, mátame, mátame las ganas de amar, mujer Amén Mátame, mátame, mátame las ganas de amar